...informales, las adjudicatarias tuvieron un cruce de palabras, pero estuvo la fuerza pública precisamente para garantizar eso, el derecho que tanto a ellos como a ellos tienen. ¿No se puede explicarles esto de los espacios públicos que no queda claro? ¿Cómo lo van a representar? Bueno, precisamente con los operativos, el posicionamiento que hace la policía municipal, el posicionamiento que hace inspectores de la dirección de higiene, de la comisaría de ornato, técnicos de gestión económica, es precisamente eso, posicionarse. ¿Hay un comerciante ambulante que le van a decir? No, se les está pidiendo que se trasladen, por favor, a la tercera planta del centro comercial, con el objetivo de que ellos también puedan realizar su venta, como les digo. ¿Estamos haciendo un censo? Hay unos 300 veadores informales. Eso les digo, se hizo el censo. Este proyecto tiene diferentes etapas, la de socialización, la de levantamiento de información y tratar con diferentes aristas. Esos proyectos... Avance, compañeros, avance. Aquí nomás me dicen los compañeros para ya terminar la marcha. Esperemos a que todos... ¿Allá mismo? ¿Mañana que vaya mismo a las 18? Vamos, 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 avance. Volvamos a la principal y aquí vamos. ¿Mercioso? ¿Mercioso? ¿Qué es maría de Dios? No creo, sí. ¿Qué ordenador? ¿Qué ordenador? ¿Vino a hacer tu comerciado? ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!